Soy hijo de campesinos, campesinos, veredales, querendones de la tierra, del rancho y los animales, de los que bregan y luchan cada día por su existencia, de los que no se de donde cultivan tanta paciencia. Que yo le canto a lo que veo, le canto a la realidad, del campesino en el campo, del obrero en la ciudad. Buenos días, campesinos, buenos días, donde quiera que te encuentres aquí va. Mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto porque me lo han dado todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!